Respecto a la organización de la Confederación General del Trabajo, el gobierno no tiene ninguna injerencia, porque nosotros consideramos que son los propios trabajadores los que deben elegir sus representantes y, naturalmente, sus autoridades. Por lo tanto, será motivo de análisis y discusión de las propias entidades gremiales la dirección que pretendan darle al Movimiento Obrero, a la Confederación General del Trabajo y a lo que, efectivamente, tengan en términos de agenda. Nosotros, obviamente, tenemos el reconocimiento de la Confederación General del Trabajo en la persona de Antonio Caló, que participa activamente en todas las estrategias y mesas de concertación en donde, efectivamente, el interés del Estado, de empresarios y de trabajadores, es garantizar el funcionamiento adecuado del sistema social. Ayer hemos estado en una jornada con el Ministro de Trabajo observando el impacto extraordinario desde el punto de vista de capacitación, lo hemos observado en la participación del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, lo observamos claramente en las iniciativas en materia de concertación respecto a políticas públicas con diferentes iniciativas. De manera que esto es lo que corresponde hacer a los propios trabajadores respecto a sus representantes.